Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos mis amigos del Espectador. Bienvenidos a mi cocina. Hoy les voy a hacer una receta muy fácil, muy fácil, porque la verdad no me quería complicar, pero no importa lo fácil. Lo importante es que es muy nutritiva, deliciosa y que nos va a alimentar y nos va a mantener al 100%. Es un jugo verde, es uno de mis batidos favoritos. Normalmente lo consumo todos los días, preferiblemente en el horario de la mañana. Así que, pues nada, bienvenidos a mi cocina y aquí les va esta súper receta fácil, saludable y sencilla. Aquí están los ingredientes de este jugo súper saludable. Mezclar un jugo no es nada del otro mundo, lo importante es que le echas. Ay, qué cosa tan rica. Verde, verde, que te quiero verde. Espero que lo hagan. Ay, de verdad que está tan bueno, tan sencillo, tan bonito, tan bueno y tan saludable. Un placer haber hecho esta receta sencilla para ustedes. Y nada, que viva la vida y que viva la salud. Salud. Hola, les cuento que me entró un antojo de cocinar. Zucchini al pesto con pollo y mamate chel. Se puede hacer vegano o también se puede hacer con cocineta o jamón. Pero, ¿me acompaña? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!